Y el abogado Kevin Moncada denunció la injerencia del ex procurador Kenia Porcel en el Ministerio Público, evitando así que prosperen denuncias y querellas por delitos de difamación del medio digital Foco. Es que el detalle, y yo lo voy a decir aquí frente a las cámaras, Movin, la gente de Movin tiene una protección especial en el Ministerio Público. Lo que ha pasado con la diputada Zulay es que ella ha recurrido a la vía penal pensando, esperanzada en que va a tener justicia ante el ente fiscal que es el Ministerio Público. Sin embargo, ellos tienen una protección en la estructura que dejó Kenia Porcel al salir de la institución y por eso ningún proceso penal prospera en contra ni de Mauricio Valenzuela ni de ninguno de los integrantes de Movin. Entonces, Ricardo Martinelli al conocer esto ha tenido que irse a otra esfera, a otra jurisdicción, que es la jurisdicción civil, donde los tentáculos corruptos de Movin no llegan.